Música Acabamos de llegar al lago Ichuken Después de como 4 horas de maneje La Valentina pasó sus exámenes Está en su salsa No llevo ni siquiera parches Y se le da vuelta la tabla De hecho parece que la tabla sigue ahí Da vuelta Buena, buena Esto también está en un video Fondo Eso Pata afuera Pensé que me iba a atajar Esta parte es alucinante Buena, buena El helicóptero que tiró agua estábamos allá abajo Medio, medio Go, 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 go Pedalea, go, pedalea Eso En la parte más rápida A fondo Trancáis los dos frenos Y luchas así por arriba tuyo Fuu La entré tan mal que no puede hacerlo Esto cabrón es un espectáculo Esa va a andar en bicilera Eso Se nos viene Buena lucha Motivados Valentina Yo cuido el fuerte Rica Eso, me encanta Yo infarto al Alex Cuéntanos cómo va la suya el primer enlace Perfecto ¿Estás grabando? Sí Salud a Curito Llegué hasta abajo No llegué El último es el que más le cuesta El piñón lo tení super gastado Sí Ahí está tu problema Bueno, bueno Estamos con el Alex Metido en la mitad de la competencia No sabemos qué hacemos acá ¿Qué te pasó? Cadena Está ahí Jaja ¿Qué pasa piloto dron? Ah, ¿qué pasa piloto dron? Ah, ¿qué pasa piloto dron? Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Metalé, metalé! ¡Qué estilo! ¡A fondo! ¡Bueno, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos con el cerro! ¡Qué estilo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Al otro lado ahora! ¡Vamos! ¡Ay, verdad que voy con él! ¡Vamos! ¡Maniobrando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos, Seba! ¡Woo! ¡Bueno! ¿Cómo va esta carrera? ¡La cagó, weón! ¡Qué manera! ¡Sí me pedalea estos, weones! ¡Aquí nos vamos a tener que dejar un poco de espacio! ¡Estamos los dos sin antiparra! ¡Vale! 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 Se vengan gritando pistola va a pasar ¡Wooo! ¡Oh! No! ¡Está bien! ¡Se levantó! ¡A verlo! ¡Buena cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Tienes fuerte! ¡Eso! ¡Oh, shit! ¿Estamos bien? ¿Estás bien? ¡Vamos, vamos! ¡Bueno, compadre! ¿Cuántos porrasos van? ¡HIGH FIVE! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Wow! ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Vamos, compadre! ¡Vay! ¡Con todo! ¡Vamos, vamos! ¡No vienen ahí, vamos solo! ¡Vamos! 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 Vamos Nos vemos cabros Dale, dale Buena, buena suerte Entonces no queda nadie después de ella Es mejor seguirlas que voy a grabar acá A tragar un poco el polvo ¡Woo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Bacán! ¡Y aquí a poquito! ¡Seca! ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Linda! ¡Bacán! ¿Qué tal? ¿Ah, seguiste a ella? No teníamos ni una toma de las minas Las minas no existen en el video ¿La dice cómo te va a hacer? ¿Sí? ¿Qué tal la cona? ¡Siete! Grabamos como cinco borrazos Buena misión, Ale ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, esto es entretenido! ¡Apú, cheating! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete!